Hola gamers, este es un capítulo especial, este capítulo especial está dedicado a todos mis fans, por eso les dedico este capítulo a todos ustedes, acá tengo las personas que más han interactuado en Facebook, las personas que más han interactuado en YouTube, de verdad, gracias, gracias por hacer de este canal lo que es, gracias por su ayuda, gracias por ver y gracias por compartir todo lo que ustedes están viendo acá. Espero que les guste y los invito a participar, a que sigan participando así activamente, quieren jugar, quieren enviarme sus videos, que los integre con los míos, pues las puertas están abiertas, de verdad, muchas gracias por estar pendiente de estos videos, hasta luego. Gracias por ver el video.